¡Aventura en China! Primera parte Será mejor que alguien tenga mi lasaña de desayuno preparada Si ese alguien sabe lo que es bueno para él He decidido que hoy será un gran día ¡Hola, Garfield! Bien, adiós a mi gran tía Garfield, Nermal va a pasar todo el verano con nosotros ¿No es estupendo? ¡No! ¿Todo el verano? ¡Sí! Estaba reservando esta idea para una emergencia Y si que Nermal se quede todo el verano ¿No es una emergencia? No sé qué lo será ¡Nermal! ¿Qué haces aquí comiendo? Galletas de avena con pasas ¿Por qué no estás ganando el concurso? ¿Cancursa? ¿Qué cancursa? El concurso al gato más increíblemente adorable del mundo Pues sí, ese soy yo ¿Por qué no me han avisado? ¿Dónde es el concurso? En el jardín ¡Rápido! Puede que aún consigas hacerte con el primer premio ¡Guau! ¡Gracias, Garfield! ¡No hace más de una hora que no gano ningún trofeo! ¡Oh! ¡Alegrate, Nermal! Voy a mandarte a comprar comida china ¡Comida china auténtica! Bien, ¿dónde está la cinta de embalar? Debí olvidarla en casa Quédate donde estás, Nermal Esto no tiene gracia Ahora te tiro la pelota, ¿de acuerdo? Pero se ha caído la chapa del collar otra vez Te la colocaré, pero tendré que arreglarla cuando tenga un momento Bien, allá va, chico Vaya, has engordado un poco, ¿eh, Nermal? No olvides enviarme una postal Maldito, no tiene gracia ¿Verdad, Adi? Justo a tiempo para mi siesta, vespertinda Garfield, ¿has visto a Adi? Puede que esté persiguiéndose la cola o bebiendo agua en el váter Qué raro, parece que se ha esfumado Verás, le tiré la pelota hace un momento y fue a buscarla al jardín Bueno, ya volverá ¿Al jardín? Con razón la caja pesaba tanto ¡Alto! Puede que haya alguien en esa caja a quien no quiero enviar a China Si estás triste, huevo, gruñón Mejor canta esta canción Canta, si mal estás Antigruñón es la canción Solo te tienes que mover Chanta, bailas y pistas Sí, no, 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 dispuestas Canta, si te sientes mal Mueve la panta, ritmo habrá ¡Muelve tu cuerpo, Gabela! ¡Odi! Sí, señorita bella. Llegaré a Shanghai al mediodía. Muy pronto el gato dorado será suyo. Seguro que no tengo problema para encontrar la caja en la que van Nermal y Odi. Lo tendré. ¡Odi! ¡Nermal! ¿Dónde estáis? ¿Dónde es aquí? Aquí no. Aquí no. Aquí tampoco están. ¡Pero hay galletas! ¡Yo no debería estar aquí! Por favor, apaguen todos los dispositivos electrónicos y prepárense para despegar. ¡No, no, no! ¡No puedo ir a ninguna parte! ¡No tengo cinturón de seguridad! ¡Ni siquiera tengo una revista para leer! ¡No, no, no! ¡No! ¡Oh, la última! ¡Cómo no! Yo también me alegro de verte. A ti no me alegro de verte. Te has metido en un buen lío, Garfield. Dime algo que no sepa ya. ¿Qué? ¿Que me has enviado a Abu Dhabi otra vez? No, Nermal. Ya he dejado eso. No. Vamos camino a China. ¡Ah! Eso está mejor. ¡Ah! ¡A China! Garfield. ¡Odi! ¿Dónde estáis? ¡Chicos! ¡Despertaos! ¡Hemos aterrizado! ¿Dónde está Nermal? Ya sé que no es Nermal, pero seguro que es más listo que él. ¡Nermal, despierta! Y dicen que a mí me gusta dormir. ¡Bien! ¡Aquí estamos, Odi! ¡Bienvenido a China! ¡No puede haber mascotas sueltas en el aeropuerto! ¡Vamos, Odi! ¡Será mejor que cojamos a Nermal y salgamos de aquí! ¡Tranquilo! ¡Sí que está aquí! ¡Alguien los detenga! ¡Detenga al gato y al perro! ¿Pero qué está pasando? Disculpe, ¿el gato y el perro? Se han escapado. Se soltó esto del collar del perro. Es una placa identificativa. ¡El bullying no está bien! ¡Respeta ya! Muy bien, bello durmiente. Es hora de... ¡Despertarse! ¡No, no digas! ¡Me equivocé de maleta! ¡Odi! ¡Esto es un desastre! ¡Estamos a miles de kilómetros de casa! ¡No tenemos comida! ¡John no sabe dónde estamos! ¡No tenemos comida! ¿He dicho que no tenemos comida? Pensándolo bien, hemos perdido a Nermal. A lo mejor podemos cambiar esta extraña estatua por una lasaña. Espero que tengan lasaña en este país. Sobre todo porque puede que tengamos que quedarnos toda la vida aquí. ¡Ya era hora, Volto! Aquí tienes, señorita bella. Recién robada del Museo Nacional. Como la estatua del gato dorado no esté en la caja, todo el mundo lo pagará caro. ¡Esto no parece un gato dorado, Volto! Bueno, yo... Ni siquiera parece una estatua. ¿Dónde está mi gato dorado? No tengo ni idea, pero ¿quién quiere una estatua cuando tiene al gatito más linda del mundo? Sí, seguro que hubo alguna equivocación en el aeropuerto. ¡Estoy contenta, Volto! ¿Y sabes qué hago cuando no estoy contento? Espero que no sea cantar. ¡Canto! Me temía que dijera eso. ¡Basta! ¡Que se calle! ¡Les diré lo que quieran saber, pero que se calle! Estoy segura de que ese gato sabe algo. ¡Siam! ¡Tiam! ¡Venid a jugar con vuestro nuevo amiguito! Tengo que ausentarme una hora, Ding-Wang. ¿No deberías estudiar en vez de ayudarme en el restaurante? Ya he hecho los deberes, tío Tan. Y sé que necesitas que te eche una mano. No sé qué harías en té. Bueno, atiende a las bocas hambrientas que tengan. Por favor, marchaos. El tío Tan no quiere que dé de comer animales callejeros. ¡Vamos, chicos! Si mi tío os ve aquí, tendré muchos problemas. ¡Rápido, Odi! Número de ojos tristes. Es el 1685. ¿Os gustan los fideos chinos, eh? ¿Sabíais que la pasta se inventó en China? ¡Caray! Pensaba que os pasabais el día comiendo arroz y haciendo Kung Fu. ¿Se supone que eso es Kung Fu? ¿Seguís teniendo hambre? Me gustaría invitaros a un restaurante y coma lo que quiera que hay calle abajo. ¡Buena idea! Pero esto es todo lo que tengo. Lo siento. ¡Guau! Parece muy valiosa. ¿Queréis venderla? ¿Es esa la idea? Hay una tienda de antigüedades cerca de aquí. Puede que el anticuario os la pague bien. No puedo preocuparme por Nermal en un momento como este. Hay un restaurante, coma lo que quiera, calle abajo. Aventura en China, segunda parte. Garfil, Oddy. ¿Qué? ¿Que me has enviado a Abu Dhabi otra vez? No. Vamos camino a China. Muy pronto el gato dorado será suyo. ¡Para! ¡Para! ¿Dónde está mi gato dorado? ¿Queréis venderla? ¿Es esa la idea? No. No me lo puedo creer. ¿Dónde dices que lo has encontrado? Sé que parece un disparate, pero me la han dado este gato y este perro. Conozco a una excéntrica cantante de ópera europea que pagaría muy bien esta estatua. ¿Qué tal si te doy diez mil? ¡Diez mil! ¡Me parece una cantidad de dinero fabulosa! Esta estatua tiene por lo menos mil años de antigüedad. Lo siento, pero no está en venta. Perdone que le hayamos hecho perder el tiempo. ¡Espera! ¡Vuelve! ¿Qué tal veinte mil? ¡Espera! ¡Treinta mil! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No sé nada! ¿Diga? Sí, soy yo, bella bellísima. Sé quién tiene su gato dorado, pero la información le costará. Tendrás tu dinero. ¡Habla! No, no he visto ni a Garfield ni a Odi. Llevan veinticuatro horas desaparecidos. Esos son dieciocho comidas. Y Nermal también ha desaparecido. Diga, ¿dos gatos y un perro? ¿Los ha visto? ¿Desde dónde me llama? ¿Sangai? ¿Dónde está eso? Oh, sí, claro, China, lo conozco. Bien, iré a buscarlos. Gracias. Ayer facturé un paquete internacional a China. Bien, supongo que eso lo explica. Iré a buscar las llaves del coche. ¿China? ¿Sabes cuánta comida podríamos haber comprado con esa pasta? La suficiente para alimentarme durante una semana. ¿Sabéis qué significa mi nombre Dimbán en China? Protege el país. Esta estatua tiene mil años de antigüedad, por lo menos. Es un tesoro nacional y tiene que estar en un museo chino donde mi pueblo pueda contemplarla. Y no en la colección privada de una codiciosa coleccionista extranjera. Vamos, podéis pasar la noche en el restaurante de mi tío. Seguro que puedo pasaros otro cuenco de fi... ¡Entra! ¡Ey, suélteme! Ya has oído al cachorro. Quítale las tarpas de encima o... Vosotros también venís. ¡Oh, el gato dorado! Después de tantos años ansiando tenerlo, ¡por fin es mío! Es patrimonio de China. No se saldrá con la suya. No seas ridículo. Llevo años traficando y robando objetos de arte y artefactos. Así es como hice mi fortuna. ¿Pero por qué quiere esa estatua? Porque me conducirá al tesoro de... De... Voldo, ¿cuál es ese nombre que no consigo recordar? Fu Changlong. Mire, deje que se lo recuerde por enésima vez. Según la tradición popular china, Fu Changlong es el guardián de los tesoros ocultos. La estatua del gato dorado puede conducirle a una cueva subterránea donde Fu Changlong guarda su tesoro más valioso, el diamante más grande del mundo. El tesoro de Fu Changlong no es más que una leyenda. Mi tío solía contarme ese cuento al acostarme. Es real. Y cuando le ponga las manos encima, seré por fin lo bastante rica para llevar a cabo mi más ambicioso proyecto. Voldo, las diapositivas. ¡Mirad! La sala de conciertos bella, bellísima. Una gigantesca sala con mi imagen y 500.000 asientos para que millones de personas puedan ir a escuchar mis inolvidables arias. ¡Lolo! No la dejan cantar en la ópera metropolitana. Yo no la dejaría cantar ni en una película de terror. Voldo, enciérralos en el almacén con nuestro otro invitado. Tiam, Tiam, vigiladlos mientras decido qué hacer con ellos. Con la mala suerte que tengo últimamente, seguro que el otro invitado es Nermal. ¡Garfield! ¡Te lo dije! Gato, ¿ese gatito tan lindo es tu amigo? ¡Amigo! Tenemos que detener a esa chiflada antes de que encuentre el tesoro de Fusanglomb. ¿El tesoro de quién? ¿Quién es ese? Ya te lo explicaré. Ahora tenemos que pensar cómo esquivar a esos dos centinelas siameses. ¡Tengo una idea! Venid, chicos. Bien, Odie. Tú tienes que distraernos, ¿vale? Nunca me ha gustado el ballet. Y menos un ballet perruno. Hala, hace tres. Una, dos, tres. Chicos, sois geniales. Según la leyenda, la estatua conduce al tesoro. Sí. ¿Has encontrado un mapa dentro? No hay nada dentro de la estatua. No hay ningún mapa. Busca bien. Tiene que estar ahí. Mi estatua. ¡Devuélvemela! La puerta está cerrada. ¡Puedo mi estatua! ¡Cógela! ¡La tengo! ¡Nermal, haz algo útil! ¡La siguiente, tía! ¡Dame mi estatua! ¡Por aquí, chicos! ¡Seguidme! ¿Por la ventana? ¡Pero estamos en el piso 50! ¡Quiero mi estatua! ¡Cero que no tenemos elección! ¡No voy a saltar por la ventana del piso 50! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dadme mi estatua! ¡Ahí, chicos! ¡Agárraos bien! ¡Gordo y muy bien visto! ¡Dete, Leo! ¡Sin devolverme mi estatua! ¡No digan! ¡Yo soy un gato listo! ¿De dónde sale ese pestazo? ¿Por qué me miras? ¡Yo soy un gato listo! ¿Qué es esto? ¿Un erizo muerto? Es un durián. En China lo llamamos el rey de las frutas. Mucha gente dice que huelen fatal, pero son muy buenos para la piel. Con tu gato no hay tranquilidad. ¿En serio? ¿Y qué tan serán para el pelo? ¡Son buenos para la piel, eh! ¡Creo que Bella necesita una mascarilla! ¡Has fallado! ¡El primero que le dé a la cantante flipada, gana! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡No veo nada! ¡Es un gato listo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hemos dado! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Me estáis esperando! ¡Y tras ello! ¿Qué quieres? Estoy grabando un vídeo y voy a colgarlo en Internet. Lo verán millones de personas. ¡Oh! Soy la famosa cantante de ópera, bella, bellísima. ¡Escuchad mi maravillosa voz! Volveré por la mañana y decidiremos qué hacer con la estatua y con vosotros tres. Dulces sueños, amigos. ¿Habéis visto eso? ¿La luz de la luna reflejada en los ojos de la estatua proyecta una imagen? ¿Una cabeza de tigre? ¿Qué significa? Y además hay una inscripción. Una mitad de la llave del tesoro de Fusanglón está escondida en los antiguos jardines de Suyo. ¿Un mapa del tesoro? ¡Oh, qué emocionante! Suyo está solo a 50 kilómetros de distancia. A primera hora de la mañana iremos a buscar esa llave. ¡Que durmáis bien! Lo único que sé es que están en Shanghái. Shanghái es la ciudad más grande de China. Tiene más de 23 millones de habitantes. Lo sé. ¿Cómo voy a encontrar a dos gatos y un perro entre tanto...? ¿Hace dos gatos y un perro se vieron involucrados en una persecución desenfrenada por las calles de Shanghái? Este vídeo colgado en Internet... ¡Son ellos! Mis dos gatos y mi perro. ¡Oh, soy la famosa cantante de ópera, bella, bellísima! ¡Escuchad mi maravillosa voz! Aquellos de ustedes que se mareen con facilidad, será mejor que no oigan lo que viene a continuación. ¡Bella, bellísima! Puede que ella sepa dónde hallar a Garth y Lodi y Narva. Los jardines de suyo se construyeron para celebrar la armonía entre el arte, la naturaleza y las ideas. ¡Qué bien! ¿Dónde está la llave del tesoro de Fu... como se llame? ¡Eh! ¿No resultan conocidos esos dos gatos? Son iguales a la estatua. Y hay un hueco. Parece que nuestra estatua va en el medio. No pasa nada. Eso parece. Perro, acabas de abrir un compartimento secreto. Dice, esta es una mitad del medallón que hace de llave del tesoro de Fu Sanglón. La otra mitad del medallón está custodiada por el anciano maestro del Templo del Monte Kinsan. ¡Oh! El Monte Kinsan. Eso está muy lejos. ¿A kilómetros y kilómetros de distancia? No, no os preocupéis. No iremos en ese triciclo. Iremos en algo mucho más rápido. Gracias por llevarnos.